que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy les quiero dar la bienvenida a todos aquí a mi canal crypto play game donde subimos todos los días juegos nft proyectos de airdrot o proyectos también de criptomonedas que nos parecen interesantes y se los traemos acá a todos ustedes por eso de plano quiero pedirles que se puedan suscribir a lo que es mi canal para que tengan atento de todos esos vídeos que vamos a estar subiendo todos estos días así no se pierdan ninguno de ellos y estén al tanto de todo así que más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos les traigo un juego que todos conocemos bueno este no pero ya cuando ustedes ven el nombre de axi pues todo el mundo conoce a axi y si no lo conoce pues aquí te traigo un juego llamado axi champions vamos a pedir una pequeña introducción de este juego axi champions es un juego tipo puzzle muy parecido al tan jugado candy cruz donde por cada turno tenemos que fusionar gemas puzzles para que nuestros champions puedan realizar su ataque a su vez ganando cada partida iremos obteniendo recompensas en el token cube o cube que nos servirá para dos cosas comprar ítems dentro del juego o más adelante cambiarlo a axs y luego pasarlos a nuestra billetera de ronio así que axi champions embarca en un viaje para convocar campeones legendarios bien amigos habiendo introducido un poco de lo que es axi champions podemos ver acá en su página una página web muy llamativa e intuitiva si tenemos acá algunas explicaciones de lo que es este juego aunque yo hablé un poco en la introducción bueno vamos a ver acá en la página que nos menciona un poco acerca de esto de plano nosotros podemos descargar la apk porque es un juego que está todavía este no está en la play store como tal no está tampoco en la app store como tal sino que podemos descargar su apk e instalarlo ya sea en un emulador o en nuestro teléfono celular el apk cuesta ahora el apk pesa como 190 megabytes más o menos bueno acá nos menciona que nosotros tenemos tres tokens verdad o dos tokens por decirlo así porque el running es el launcher ok tenemos a cube tenemos a xs nosotros dentro del juego vamos a ganar cube con este este token nosotros vamos a poder comprar conses dentro del juego como mencioné en la pequeña introducción si para comprar y usar elementos funciones necesarias para el juego principal de axi champions y luego o podemos luego cambiarlo por axs verdad para luego pasarlo a nuestro running y cambiarlo por alguna criptomoneda que nosotros queramos aquí nos explica más o menos de cómo es el juego verdad aunque yo lo mostré en la introducción sin embargo podemos ver que nosotros por partidas ganadas nosotros vamos a ganar recompensas en cube y luego nosotros vamos a poder pasarlas a xs token y luego a un exchange en este caso si tenemos acá un poco de su historia del juego y un poco de lo que es las partes de lo que son los campeones como tal si los brazos verdad para que funcionan cada uno el cuerpo como tal que funcionan hace los accesorios y las piernas ya que cada uno este da estadísticas diferentes y mejora obviamente el campeón bien habiendo introducido un poco acá habiendo hablado un poco acerca de la página les quiero mostrar lo que es su sus redes sociales porque ellos tienen por ahora twitter y lo que es discord vamos a ver en su twitter algo muy interesante primero bueno que es un juego nuevo salió hace unos días nada más creo que tienen una semana en lo que terminó su beta y lo sacaron para el público completo verdad tiene apenas 8.890 seguidores sin embargo sin embargo viendo acá un poco lo que es su twitter si estuve un poco revisándolo ya que yo reviso muy a fondo lo que son muy a fondo lo que son los juegos vi acá algo interesante el 20 de febrero jihoss verdad que es el confundador de axi infinity hablo sobre este juego que es axi champion axi x candy cruz verdad se farmea axs y ax más axp si empezando por ahí ya empezamos bien y de paso axi infinity verdad como pueden ver axi infinity 872 mil seguidores tiene acá también hablo sobre el juego de axi champion así que esto es algo bastante interesante si puede ser una sociedad tal vez no se el mismo creador este de axi está metido acá también no lo sé no lo investigado totalmente a fondo sin embargo es bueno ponerle el ojo y empezar a jugar este juego si otra cosa también interesante es que ellos tienen un hibiawai abierto verdad o un sorteo de 300 cube verdad y pixel champions error y lo único que tenemos que hacer aquí es repostear darle la llavemente repostear el post este y anexar lo que son dos amigos si dos amigos personas que conozcan y luego de esto ustedes se van a unir a lo que es el discord verdad de ellos que es muy importante porque aquí aparte de twitter también vamos a tener los anuncios vamos a estar pendiente del proyecto como tal y en la parte de volviendo a lo que es el hibiawai en el canal de axi community nosotros tenemos lo que es el evento verdad del hibiawai que les estoy hablando el periodo desde el 20 de este mes hasta el 11 de marzo si pueden participar un máximo de 10 mil participantes vaga la redundancia y aquí nos menciona lo que vamos a estar ganando si entonces que tenemos que hacer debemos descargarnos lo que es el juego como tal crearnos una cuenta con nuestro correo con una contraseña y luego entrar a este formulario que está acá que ellos también dejan el link y colocar lo que es su email de mavihacom osea del email como que se crearon el juego verdad la cuenta en el juego y el discursor name que es el que se encuentra aquí abajo si esos dos nada más lo llenan y envían lo que es el formulario entonces bueno por aquí llevamos bien si ahora vamos a ver lo que es el juego en realidad si vamos entonces al juego bien aquí entramos aquí estamos dentro del juego si vamos a explicar un poco acerca de ello bueno acá tenemos lo que es el usuario si o el lobby por decirlo así podemos conectar lo que es nuestro twitter nuestro discord si tenemos lo que es nuestro gmail por acá tenemos lo que es nuestro avatar a medida que nosotros vayamos ganando partidas nos van a ir desbloqueando diferentes avatars si y también tenemos acá lo que son nuestros apps si nosotros queremos acomodarlos mejorarlos simplemente nos vamos acá donde se tean y tenemos todo nuestro equipo si acá en apps tenemos lo que son nuestros apps por decirlo así y se lo anexamos a cada una de las armaduras si como nosotros queramos tenemos acá lo que es el shop nosotros podemos aquí comprar con lo que es el el token de cube que es el que tenemos acá yo por ahora tengo 8 casi 9 sin embargo no se si es diariamente o es por iniciar sesión al principio que te dan cápsulas gratis dos por lo menos verdad y también te dan lo que es algunos itens gratis también que lo puedes reclamar yo bueno aquí tengo una cápsula que no la he reclamado tengo que ver un video y lo puedo reclamar tenemos acá lo que son mazmorras verdad que por estas mazmorras nos van a estar dando cierto cube creo que son tres por cada mazmorra que ya me falta una para finalizar esta desbloqueé ya esta y luego desbloqueé esta no estoy seguro si esto es diario osea diario nos van a vamos a poder participar en las tres mazmorras osea se reinicia estoy seguro sin embargo nos dan buenas recompensas nos dan oro creo que son 5000 de oro y nos dan tres token cube bueno acá tenemos lo que es un pase de batalla que tenemos la opción gratis verdad que a medida que nosotros vayamos subiendo en el ranking bueno vamos a ir desbloqueando diferentes cosas verdad que por lo menos tenemos una cápsula si este y diferentes itens o skills también que podemos usar dentro del juego y este es la paga que bueno yo no la recomiendo a nadie invertir pero allá cada persona si vuelvo y repito yo no recomiendo invertir en estos tipos de proyectos sin embargo este cualquier persona es libre de hacer lo que quiera tenemos acá lo que es la parte de mensaje de principio nos dan unas recompensas si así que no se olviden climearla y tenemos algunas misiones tanto diarias como pueden ver acá verdad que nos van a dar recompensas diariamente y tenemos también recompensas semanales verdad hasta le falta por lo menos dos días para que termine así que tengo que apurarme para ver si puedo terminarla si tenemos la diaria hasta le quedan 5 horas así que también tengo que apurarme en cuanto a eso ya he desbloqueado todo solamente pero tenemos esa opción allí para poder ganar lo que son tokens acá verdad tenemos lo que son el token cube como ya mencioné y aquí tenemos lo que es el oro del juego como tal si es el cube y el oro tenemos acá lo que es mi bolso o bolsa por decirlo así donde están las diferentes cosas y aquí tenemos lo que es el exchange como tal nosotros tenemos que conectar obviamente nuestro running verdad para poder hacer el exchange darle click acá nos envía lo que es nuestro running como tal verdad simplemente le damos aquí atrás yo bueno yo le instalé en un emulador y aquí conectamos lo que es nuestra wallet si tanto para depositar o como para lo que es sacar el token de acá esperamos un poco y como pueden ver listo ya conecte lo que es mi running con el con el juego como tal si acá en withdraw verdad nos dice cuanto es el mínimo que nosotros debemos podemos sacar de acá como pueden ver es un monto alto son 30.000 cube verdad que nosotros podemos retirar de acá o sea el monto mínimo es eso así que hay que tenerlo en cuenta sin embargo cuando nosotros le damos acá en match le hago verdad para poder pelear nosotros tenemos una season si que nosotros debemos subir de rango como pueden ver acá está silver verdad el rango de gold y por cada rango nosotros vamos a ir ganando al finalizar este el rango por ejemplo gold 2 nosotros nos van a estar dando 458 cube si y 80.380 gold más una cápsula entonces cual es la idea la idea es que subamos lo más rápido posible en este season si lo más rápido posible ya que en el champion league verdad nos van a estar dando 356 no mentira miento 3.579.372 sin embargo esto creo que es dividido entre varios así que es un monto bastante alto entonces lo importante acá es subir en este ranking verdad de season para ir ganando cada vez más token cube y poder llegar a lo que es ese monto de 30.000 cube para poder sacarlo si de nuestro running entonces amigos este es el juego que les quería traer a todos ustedes hay que aprovecharlo ya que este para los que recuerden pixel verdad fue un boom todavía es un boom verdad y este fue un es un gran juego verdad que muchas personas aún le siguen sacando provecho yo me enteré tarde de ese juego y bueno no logré entrar a tiempo sin embargo este este está calientico así que es bueno que todo lo aprovechemos al máximo bueno hasta acá el video espero que les haya gustado si fue así dejen comentarios denle like al video suscríbanse que de esa forma me apoyan bastante y estén pendientes de cada uno de los videos que vamos a estar subiendo dejen algún comentario verdad acerca del proyecto acerca de de otro proyecto que ustedes quieren que traiga acá al canal para así eh investigar un poco y traérselos acá a todos ustedes así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video así que